Música Muchas gracias a todos por acompañarnos por dejar a hablar de su familia, dejar a hablar de su hogar y yo quiero acompañarnos en este homenaje a él que más que un político es un amigo, ¿no? y Rosario es lo mismo que le vamos a hacer un pequeño homenaje simbólico porque no hay nada que le pueda apodar que se pueda expresar la magnitud de lo que sentimos todos los que estamos acá por ellos todos y a él le vamos a entregar una placa que el doctor Eberta Rosa Vázquez en reconocimiento sobre prestigiosa trayectoria como nuestro dirigente político aún vigente como conductor y fundador de la organización política que más años gobernó Tacuario en agradecimiento a su opistad haciendo culto al valor de la confianza sus abrigos de siempre la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía gana 27 y 6 veces que me gusta quiero aclarar dos cosas primero que vi nunca hacer la cuidad de lo que está yo les agradezco infinitamente este reconocimiento de amigos ustedes saben que yo por la condición de ser en este momento un diplomático no puedo hacer ni formular apreciaciones político partidarias y por eso mismo que quiero que esto se mantenga dentro del plano de amigos de viejos amigos que tenemos con muchos años reconocimientos, trayectorias, coincidencias, discrepancias bueno, todo eso que forma parte de la vida en democracia pero guardo de todo siempre hoy me encontré con algunos viejos amigos que hace años me no veía y con quienes inicié mi actividad hace muchos años siendo una actividad redil, departamental con gran honor, con mucho gusto y en una función que siempre reconozco y valoro como una fundamental escuela de la vida en democracia el deber de los hombres públicos es siempre habilitar espacios para que surjan nuevas ideas porque eso es lo bueno de la democracia la democracia permite la renovación la democracia hace que bueno, los hombres que no somos estamos muy lejos de ser perfectos los hombres somos esencialmente imperfectos y somos gente de carne y hueso que comete, que tiene aciertos y que también comete errores y yo me hago cargo de los aciertos que puedo haber tenido pero también de los errores que tuve porque no existe ese que sea un super milagroso que no comete errores la democracia permite permite el recambio permite que unos se vayan, otros vengan nuevas ideas, nuevos aportes, nuevos enfoques porque de eso se nutre la sociedad nadie es dueño de la vida de una sociedad y por tanto siempre he apostado a la renovación ustedes son testigos de eso y he apostado siempre a la renovación y he levantado nombres he salido a trabajar por nombres que no eran mi nombre como candidato lo he hecho en más de una oportunidad con el mismo idealismo algunos han dicho por ahí uno de los grandes defectos de la Rosa que es muy idealista tal vez pero es del idealismo el cual los hombres públicos los hombres que servimos a la comunidad los hombres políticos ser político no quiere decir política partidaria la política es una cosa política partidaria es otra es cuando yo milito por un partido por un grupo determinado la misión política es preocuparse por el común de la sociedad por el destino de la comunidad en la cual yo vivo y al que trato de servir como miembro de esa comunidad simplemente les agradezco infinitamente les agradezco esto como una reunión de amigos con los que tantas veces he tenido, repito discrepancias coincidencias muchas veces porque ellos tenían la razón y yo era el equivocado otras veces yo tenía la razón y ellos eran los que he equivocado porque así es la vida así es la vida el ser humano así es la vida la sociedad porque vuelvo a la frase de Churchill la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás muchas gracias aplausos 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 aplausos